Que vos decías, ¿no? Retomando que la violencia contra los pobres, los que no sirven, los laburan, de todo, en primer lugar es contra las mujeres. Y sí, porque, mirá, si hay algo que la vida me ha enseñado, que somos las mujeres las que tenemos que ponerle la papa a la olla. Porque lamentablemente vivimos en un estado patriarcal que nos dijo, vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer aquello. Y a la mujer en la cocina, ¿entendés? No es mi caso, yo, es justo que venía diciendo a las chicas, yo, por lo general, no soy la que cocina, pero vivimos en este estado, entonces la mujer es la que tiene que pelear por el alimento de los pibes. Así empecé a militar yo teniendo 20 años. O sea, salir a buscar, a recuperar, o sea, a conseguir comida, básicamente. Y les pasa a todas las mujeres, ellas son las que tienen que salir a buscar la comida. Y al hombre, como lo formaron como el proveedor, al no conseguir esa posibilidad de poder proveer, entra en un estado depresivo. Entonces, la que todo el tiempo tiene que estar fuerte para todo, es la mujer. Y no importan las condiciones, porque nosotros, nos gusta o no, tenemos que dar la cara por los pibes. Porque es lamentable, por ejemplo, vos podés cuestionar a un papá que se va y abandona a los pibes, podés cuestionar a un papá que dejó de pagar, vos podés cuestionar. Ahora, si lo hace una mamá, es como, bueno, la mamá le dieron un rol en todo este sistema que es necesaria. Y ante la crisis, resalta el valor de la mujer, porque la mujer es la que sale a defender su derecho porque no tiene para darle coma a sus pibes. Es histórico eso. No hay otra. Ese es el rol que lamentablemente le toca. En muchos casos, fundamentalmente en mi caso, yo hoy tanto llevo los elementos o ayudo a aquellas mujeres que lo necesitan para empoderarla, para saber que se puede, para saber que no todo está perdido, que hay formas de luchar, que... Bueno, todo eso, desde mi mil de lugar, tampoco es que, guau, vos sabés que no tengo tantas herramientas, porque, bueno... Pero lo que me ha dado la vida, yo lo llevo a la práctica, en mi vida cotidiana, todos los días. Quiero agradecerle mucho a Negro Ramírez, que nos está acompañando. Negro, se está escuchando bien, vos avísanos, porque estamos... Me dice que sí, así que vamos a meter un raquito más. Bueno, hoy tenemos un día fantástico, con un solcito, de hecho está pegando fuerte, pero venimos de un invierno muy pesado, hasta ayer, antes de ayer, estábamos casi en bajo cero, en temperaturas muy bajas, y esto que hablamos de las mamás en los asentamientos, y bueno, las redes de contención, ¿qué está sucediendo? ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Yo doy clases acá, en el CEM 147, el 90% de la población estudiantil es femenina, ¿no? O sea, y empezamos a ver también en los asentamientos y en las redes organizativas, todas mamás, todas chicas al frente. ¿Cómo vas viendo ese proceso? De mi parte, contenta y orgullosa de que las pibas, las pibas, se empiecen a organizar, empiecen a estudiar, empiecen a jugar, a cumplir roles, y empiecen a perder el miedo, porque es muy difícil. Ya que puedan ir a la nocturna, es una ventaja. Ya que puedan prepararse, estudiar y hacer un esfuerzo para eso, es un logro. Porque la verdad que nos quieren desclasados, nos quieren drogadictos, nos quieren... Lo peor viene para los sectores nuestros, ¿viste? Si vos estás cagada a palo es mejor para este sistema, si vos sos humillada, violentada, sos mejor para este sistema. Si hay pibas que, de alguna manera, enfrentan toda una situación para poder estudiar, porque a veces no tienen recursos, hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque quieren salir de toda esa mierda a la que nos están imponiendo, porque nos están imponiendo eso. Si sos... Ya estamos clasificados, ¿viste? Ya estamos clasificados. Hay gente... Los pobres ya no, son descartables, directamente. A los jubilados también, descartables. Si sos enfermo, descartables. Si sos discapacitado, descartables. O sea, yo para este sistema, está haciendo un descarte. Entonces, aquellas pibas, pibes que quieren salir de ahí, progresar, estudiar, prepararse, es un logro. Y es una ventaja. El otro día salió una profesional de acá y yo me moría de alegría. ¿De acá el...? Sí, el barrio obrero. Hay chicas que están estudiando medicina, que están estudiando, o que están estudiando para abogacía. Y vos decís, sí, es un logro. Que de un barrio popular salga una piba o un pibe que se preparó. O que viva gente que de alguna manera la peleó. Porque la verdad que es difícil. Singuita, sí te ven, tenés vecinos que tienen... Es un...